Hola mis alumnos y público en general, les quiero mostrar aquí un ejercicio de propiedades de logaritmo. Trabajamos con logaritmo decimal en base 10, teniendo en cuenta que el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por lo tanto, nos presentan la ecuación logaritmo de 10 menos x, que tenemos aquí, menos 1, es igual al logaritmo de la expresión 2x menos 37 quintos. Vamos a un primer paso, reemplazando el número 1 por su igual, por logaritmo de 10. Nos queda logaritmo de 10 menos x, menos logaritmo de 10, es igual al logaritmo de la expresión 2x menos 37 quintos. Vamos a un segundo paso, donde allí aplicamos al primer miembro de la expresión, las propiedades de logaritmos. Sabemos que la diferencia de dos logaritmos de la misma base, es igual al logaritmo del cociente. Por lo tanto, nos queda logaritmo del cociente de 10 menos x, dividido 10. Y el segundo miembro de la expresión, igual. Bien, aquí utilizamos otra propiedad que dice que si los logaritmos son iguales, las expresiones algebraicas también lo son. Por lo tanto, tenemos logaritmo, tenemos 10 menos x sobre 10, es igual a 2x menos 37 quintos. Bien, resolviendo toda esa expresión, a ver, aquí les voy a subir un poquitito esto para que lo vean mejor. Resolviendo esa expresión, que es una ecuación de primer grado, con una incógnita, hallando el valor de x, nos queda 21x menos 84, es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 4. Bien, ahora nos toca verificar que ese x igual 4 es correcto. Vamos a verificar esa solución x igual 4. Para ello, tenemos que tener en cuenta que el dominio de la función logarítmica es los reales positivos. Por lo tanto, las expresiones, la expresión 10 menos x y la expresión 2x menos 37 quintos, ambas deben ser positivas. Vamos a ver si para x igual 4, que es nuestra solución, realmente esas expresiones son positivas. O sea, que 10 menos x debe ser mayor que 0. Lo que significa para x igual 4, 10 menos 4 mayor que 0, 6 mayor que 0, que es cierto, es verídico. Vamos a ver ahora, si 2x menos 37 quintos es mayor que 0, sustituyendo x por 4, 2 por 4 menos 37 quintos, tenemos que ver que sea mayor que 0, nos queda 8 menos 37 quintos, o sea, 40 menos 37 sobre 5 mayor que 0, lo que nos da 3 quintos, que sí, efectivamente, es mayor que 0. Como estas dos expresiones a las cuales aplicamos logaritmos para x igual 4 son mayores que 0, llegamos a la conclusión de que está bien resuelto y que realmente la solución de esta expresión logarítmica que tenemos aquí, es realmente x igual a 4. Espero que les haya servido, haberles sido útil, y nos vemos en el próximo videíto. Hasta pronto.